Hola, qué tal, buenos días. Hoy os voy a hablar de un tema que me preguntáis mucho y es el tema de las copas. ¿Qué pasa con eso de las copas en los sujetadores? ¿Qué son las copas? ¿Cómo averiguo mi copa? Bueno, aparte de poderos haceros un fitting totalmente gratuito en tienda, pero ahora os voy a explicar un poquito en este vídeo qué son las copas. Las copas es la relación que existe entre el contorno, que es este, de nuestro pecho y nuestra capacidad de pecho. Si tenemos una buena capacidad de pecho, como es este caso, un alogán grande con buena profundidad, con tejidos especiales, aunque no se noten, siempre va a haber tejidos buenos y especiales para sujetar el pecho, y el contorno más pequeño. Esta, por ejemplo, sería una copa 100E, es decir, una persona que tendría una 100 como mucho de contorno, pero sin embargo aquí abarcaría una 110 tal vez de pecho. Y bueno, como veis, sin que esté reñido tampoco la belleza en los sujetadores. Por ejemplo, mirad este blanco, qué bonito es, este creo que es una F, ya con sus tules, y aunque aparezcan tules finitos y ligeros, son siempre especiales, y son tejidos muy fuertes. Este tiene un poquito más de profundidad en pecho para esos escotes y el estirante un poquito más fino. Se puede crear también un buen sujetador con una buena copa, con un tirante un poquito más fino. Yo os voy a enseñar que dentro del mismo sujetador, qué diferencia hay de una copa a otra. Por ejemplo, tenemos este sujetador, como veis, con gran profundidad, y qué contornos más bonitos nos están trabajando ahora. Aparte de bonitos, son contornos que sujetan toda la parte lateral, para vestidos y demás, y blusas no se marca nada. Y este, por ejemplo, pues creo que es una F, sí, una 110 F, mirad qué sujetador más bonito en talla. Y el mismo sujetador, lo vamos a ver ahora, el mismo tamaño de contorno, pero con más profundidad de pecho. A esto se llaman diferenciar copas, es decir, sin variar el contorno, sí variamos la capacidad de pecho. ¿De acuerdo? Entonces entraríamos en una E, o en una F, o en una G. Mirad también en deportivo. Este deportivo es maravilloso. Son deportivos para sujetar muchísimo el pecho, no solamente para hacer deporte, para trabajo, para caminar. Cuando queremos ir sujetas, queremos ir firmes, mirad qué contorno más pequeño, con una gran sujeción, y sin embargo, qué buena capacidad. Los sujetadores también son muy importantes para tener en cuenta. Y luego, pues ya os voy a enseñar un sujetador de alta capacidad, como sería este, que creo que es una G, una cosa así. Mirad qué profundidad de pecho, con tres cortes, corte asilar. Y los tejidos son finos, no son tejidos gruesos, son tejidos suavecitos. No necesitamos tener tejidos fuertes para que nos sujeten. Y sin embargo, tampoco está reñido con la belleza. Es muy bonito, es un sujetador en un color bonito, con buena altitud, y bueno, pues para estarme contentos. Yo espero que os haya gustado el vídeo.